Sí, efectivamente, el día de la tarde, en la tarde más o menos, aproximadamente a las 5 y media, se tuvo información de que había un vehículo que había robado en La Huaca. Entonces, al enterarnos, inmediatamente pudimos en contacto. Como siempre, trabajo en coordinación con la Policía Nacional. Ingresamos por acá, por Las Viñas, como que ingresa para lo que es el centro poblado barrio de un obrero. Y nos cruzamos con el vehículo, efectivamente, con la camioneta de doble cabina con tres ocupantes. Entonces, inmediatamente comunicamos a la central de cámara, de videocámara, que le dio el seguimiento por lo que es la circunvalación este. Le hicimos el seguimiento respectivo con los señores de Serenau y las señores de Policía Nacional. Dándose cuenta, percatándose estos últimos seguimientos que lo hacíamos, comenzaron a fugar, ¿no? A fugar y empezó la persecución por Alameda, Aguando, ingresando a la espalda del Colegio María Reina. Efectivamente, al ingresar a la espalda del Colegio María Reina, en una zona agrícola, y ya no había salida, procedieron a abandonar el vehículo y a fugarse por la chacra, por las zonas aledañas, ¿no? ¿Cuántos eran ellos? Tres, tres ocupantes. Después llegó un patrullero con la víctima, con la víctima, el dueño del vehículo, en la cual pudo recuperar su vehículo intactamente, ¿no? Ahora, ¿en qué cuenta? ¿Cómo fueron...? Según lo que indica, esas tres personas, más o menos a la altura de La Huaca, el conocido Puente Rojo, no fue víctima de asalto. Felizmente no hubo daños personales, solamente lo que es sustos, nada más lo han amenazado, lo han amedrentado y le quitaron el vehículo. ¿Todo tenían arma de fuego después de él? No, al parecer, al parecer, por confirmar solamente la réplica, porque en la persecución no llegaron a hacer ningún disparo. Asimismo también en el transcurso de la noche, en lo que es Valle de Los Ángeles, comunicaron a la central y a la comisaría sobre el robo de una camioneta, ¿no? Al parecer, le han estado haciendo seguimiento, el morador, el ciudadano, cuando llega a su domicilio para poder ingresar a su cochera, se presentan estos delincuentes en Valle de Los Ángeles, a la altura, pasando entre lina 100 y el ingreso que sube el valle, para el lado derecho, ¿no? Le han quitado su camioneta, 4x4, y a la vez, como el señor tiene un taller, levantaron la máquina de soldar, todos los equipos de mecánica en la camioneta, y escaparon por el camino antiguo a Donoso. Inmediatamente, en coordinación con la Policía Nacional, se hizo la persecución, en la cual también se pudo recuperar la camioneta, con todos los bienes, con todos los bienes, las máquinas, ¿no? Las máquinas que fueron, este... con la bien sustraída, ¿no? En la casa del señor, ¿no? Ahora, ¿y los dos? ¿Quién sabe de los dos retos? No, lograron escapar, lograron escapar, aprovechando la oscuridad y la zona agrícola, lograron escapar. Así mismo también, en ese mismo momento, como ahora se están presentando las emergencias, las múltiples emergencias, suscitó un caso acá de un choque de una mototaxi de un conductor en estado de ebriedad contra una señora que estaba viendo con su perrilla, sus anticuchos, acá a la altura de lo que es la Guaquía, la Guaquía con Los Ángeles. También inmediatamente, con el apoyo de la Policía Nacional, se trasladó al conductor ebre de la Policía y al vehículo del Depósito Municipal. Así mismo también se tuvo el apoyo de los bomberos, que trasladaron a las dos personas, que, gracias a Dios, no fue de gravedad, solamente múltiples golpes, y fueron trasladadas las dos personas al hospital.